Costillas ahumadas Buenos días, mi nombre es Delina Figueroa y acepté el reto de cocina con B1. En este día les voy a preparar la siguiente receta. Costillas ahumadas de marca Big Boss. Voy a hacerle croquetas de yuca, ensalada de aceituna y de bebida les voy a preparar un ligero cote de coco, bastante refrescante. Vamos a comenzar con la preparación de las costillas ahumadas. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo vamos a sazonar, vamos a utilizar albahaca, al gusto. El ajo que previamente piqué. Le vamos a echar salsa de soya y salsa para carnes. Un poquito de aceite de oliva. Primero lo que vamos a hacer es sellarlas, luego las vamos a poner a cocinar con un poquito de agua, aunque ellas ya están, son costillas ahumadas, están previamente cocidas, pero no las podemos servir así, para darle su cocción. Como les indique, vamos a sellar las tortillas para dorarlas, y luego las vamos a poner a cocinar en un poquito de agua, para después mezclarlas con su respectiva salsa valentina. Vamos a preparar una ensalada de aceitunas. Esta ensalada es fácil de hacer. Ya previamente, los tomates los lavamos, los picamos en cuadritos, igualmente las aceitunas las picamos por la mitad, el queso mozzarella lo picamos también en cuadritos, y la mortadela, también en cuadritos, ustedes saben que ellos vienen en tiritas. El aderezo lo hicimos con aceite de oliva, utilizamos albahaca y utilizamos orégano. Recuerden que esto es al gusto, con su respectivo toque de sal. El ingrediente nos quedó, pues, vean, está rica ensalada, con sus trozos de quesito mozzarella, vemos allí las aseguran los tomáticos, listas para comer. Dijimos que íbamos a hacer una limonada de coco con leche, ya eché aquí las respectivas cucharadas de limonada de coco, la leche, le vamos a echar el hielo, vamos a licuar, y le echamos el coco deshidratado. Luego de esto las verdimos y listas para tomar. Las de yuca, previamente, ya freímos las yucas, están listas solamente para emplatar, deliciosas. Bueno, ya le echamos la respectiva salsa de barbecue, la vamos a dejar unos minutos más allí, para que se mezcle y agarre el sabor de la salsa. Costillas ahumadas en salsa de barbecue, las croquetas de yuca, y nuestra ensalada de aceitunas, con nuestra ligera limonada de coco, lista para comer. Espero que les guste, cocinando con de uno.